El pensamiento y obra de José Martí es referente obligatorio para la formación de las nuevas generaciones. Así lo desarrolla en sus clases Juana Vargas, una maestra que con su actuar cotidiano enseña valores legados por el apóstol. Nuestra actividad hablando de ese gran hombre de nuestro pueblo nacional. Cada clase es un camino al conocimiento de la obra martiana y la necesidad de su puesta en práctica. Las ideas de Martí siempre estarán en nuestros corazones porque él nos enseñó a ser amables, a ser humildes, compartir lo que tenemos, no ser egoístas y jamás permitiremos que el imperio yanqui tome lo que es nuestro. Amar a la patria y defenderla es el legado del apóstol que los pioneros deben tener como divisa. Nosotros somos un país que prosperará y la revolución cubana siempre va a estar en nuestros corazones. Importante desarrollar en cada niño la conciencia antiimperialista y la necesidad de unir a nuestros pueblos de América. El antiimperialismo para mí es defender lo nuestro, no dejar que nadie nos los quite. Y llevamos 64 años aquí en pie y si antes estábamos más débiles, ahora estamos más fuertes y nunca nos van a ganar. Martí nos enseñó a compartir, a no querer lo que no es nuestro, a ser solidario, a cuidar a los desamparados, a amar la patria y a defenderla. A 128 años de la caída en combate del apóstol, su legado es patrimonio de cada cubana y cubano. Desde Puerto Padre, Elizabeth Silva Rodríguez, LTV Noticias.